Vamos a hablar de 20.000 Besos, que es la nueva película de Sebastián de Caro. Y están con nosotros aquí, bueno, algunos de los protagonistas de la película. Está con nosotros Carla Quevedo, bienvenida. Y Walter Cornas, bienvenido. Muchas gracias. Laura Ascurra también forma parte de la película en el tráiler. Se ve y para adentrarnos, para meternos, zambullirnos en la película, los invito, aunque ya lo deben haber visto muchas veces, pero yo también, pero otro no, el tráiler. A ver. Juan tiene 30 años y se acaba de separar. De pronto a la vida de Juan, vuelven los amigos. Te extrañamos, Juan. ¿Me llamás después de no sé cuánto tiempo y lo único que querés es es fiestarte conmigo, con mi hermana? ¿Es en serio? Estos son niños en cuerpo de adulto. Lo que Juan aún no sabe, es que la aventura más grande aún está por llegar. Luciana, Juan, quiero que trabajen juntos. No, no. Mucho gusto. Agáchate. No. Agáchate, Juan. ¿Sabés qué? No es por tirarte mala onda, pero me parece que no es para andar haciendo horas y atrás de trabajo. Juan estamos yendo, no sé, ¿dónde mierda? Agáchate. Agáchate, boludo. Me enamoré una tarada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pará, pará, pará. Totalmente diferente a mí. Pará, 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 pará. Maestro. Sos un acertijo. Ojo con esta mina. No puedo creer que esté enamorado de una mina que ni siquiera sepa quién es Morrison. Porque podés terminar amando justamente eso, que no sepan. Aero Plano y No Problem Cine presentan... Walter Cornas, Carla Quevedo, Gastón Pau, Alan Zabach, Laura Simer, Clemente Cancela, Laura Escurra y Eduardo Blanco como el jefe. Anoche lloré viendo de gran pez. ¿La vieron? Veinte mil besos. ¡Vale infinito y vas allá! Una película de Sebastián De Caro. Este es muy lindo realmente. ¿Vamos a salir a buscar minas o no vamos a quedar acá toda la noche? Muy bien, Carla Quevedo, una actriz hermosa, actriz, que además, bueno, o sea, un poco equilibra este positivismo que tiene el personaje de ella, junto con el pesimismo del personaje de Walter, que está recién separado y debe huir de su casa. Cuenten ustedes un poco de qué va la película. ¿Querés hablar? No lo quiero hablar, me dijo habla vos, porque si no, no sé qué, así que voy a hacerlo yo. La película, la verdad que es una película que se está gestando desde el 2007, más o menos, por Sebastián De Caro y Sebastián Rostein, que es la dupla, el motor de esta película que lo llevan adelante hasta hoy. Es una película donde sí, Juan se separa, el tráiler lo dice mucho, la verdad, digamos, o sea, es que es muy claro de qué tipo de película vas a ver. Lo que es interesante, que es re lindo de experimentar y se parte de un proyecto así, es que tiene un condimento que yo considero como especial o distinto. Hay un disco que es la banda sonora de Cosmo, que es la banda de Pablo, Pablo De Caro, que es espectacular. Yo el disco ya había escuchado las pistas anteriores y el concepto de tener una película, digamos, donde todo el disco esté y sea parte y gestor, digamos, de la película antes de estar filmada. Desde el guión está buenísimo verlo como obras, medio como que conviven. Y leitmotiv también, el uno con otro. No sé, es una película muy popera, creo que habla de una generación. Absolutamente. Se habla de Star Wars, se habla de Volver el Futuro, se habla de Rocky Balboa. Y los que estamos ahí actuando, por suerte, y me parece que Sebastián fue muy inteligente, medio como que tenemos eso en algún punto, digamos, sabemos de lo que estamos hablando. Yo no, yo no tenía ni idea. Ni idea, pero está bien. Pero eso es lo que Sebastián buscaba también, ¿no? Como es ingenuidad esa persona que no pertenece a la generación y que cualquier tipo de referencia la toma por donde quiere, ¿no? Y cómo interpreta en una primera mirada, Luciana es el personaje, Luciana, al personaje de él, un separado, compañeros de trabajo, ¿no? Yo creo que ella, lo que ve en él es precisamente todo lo que a ella le falta y él ve en ella lo que a él le falta. Él encuentra en Luciana esa frescura característica de cuando uno tiene 20 años en la que es puro presente, que uno por ahí todavía no se detuvo demasiado a pensar en qué va a hacer de su vida, en esos grandes planes. Y está más en el disfrutar el aquí y ahora en el que todo es un juego, para Luciana es todo un juego constantemente. Y él ve un poco esa cosa que él tenía por ahí de más chico, esta cosa de inventar juegos constantemente en ella. Y ella en él ve experiencia, ve sabiduría, ve palabras que no conoce y se agarra a esas cosas. Bueno, Morrison es la palabra que no conoce, por ejemplo, no hay tanta, tanta sabiduría, pero está buenísimo. La separación lo lleva a él a volver a encontrarse con eso, que en algún momento la relación, los años, los compromisos, el ceder ciertas cosas, las responsabilidades, le empiezan a tapar lo que él era en esencia. Sí, 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 yo creo que es parte de la experiencia de vida, ¿no? Alguna vez, no sé, yo he pasado alguna vez por esa segunda adolescencia o separarme, digamos, a los 20 y pico, 30, y sí, hay algo con lo que uno va empatando, ¿no? Tipo, ok, está bueno también todo lo otro, digamos, o sea, estar de novio, estar casado, de pareja, digamos, pero hay parte de la esencia que a veces uno deja muy de lado y después cuando se para y vuelve a encontrarse con todo eso, empieza como a capitalizar, ah, pero esto es mío posta, digamos, entonces, nada, se encuentra con todo eso, a muchos niveles igual. Uno abre la mochila y se fija un poco qué es lo que quiere seguir llevando consigo y qué cosas quiere empezar a dejar atrás, que es un poco el proceso que le pasa a Walter en la película y está buenísimo. Bueno, él no es la primera vez que laburás con Sebastián, trabajaste muchas veces. Y en esta, ¿qué haces? Y en esta interpreto como una ex, hago como una ex amiga, una ex cosita del personaje de Walter y que se reencuentran, y ella con la ilusión, mi personaje con la ilusión de que pueda pasar algo que esté bueno, o sea, como por ahí que se dé una relación entre los dos y él todavía sigue en un poco la pavada. O sea, él lo que hizo al separarse, agarró la vieja agenda y empezó a hacer, espero que no caiga mal un poco la comida recalentada, digamos. Sí, sí, claro, algo por el estilo, digamos. Aparte vuelve a agarrar esa agenda con, no con el entrenamiento de si se quiere, digamos, que tenía cuando era un soltero y demás, entonces intenta utilizar como algunos recursos que no están tan al día, evidentemente. O sea, no se ayornó, digamos, en un punto con el léxico así. En algunas funcionan, en otras no, acá no, bueno. Acá parece ser que no. No, no, pero bueno, para mí fue una alegría. Laburar con Seba, bueno, siempre es una alegría. Desde las primeras películas que hicimos independientes, verdaderamente independientes, también con Walter nos conocemos de aquella época y nada, y poder verlo en una estructura donde finalmente es una película, una señora película, me da mucha alegría. Además, considero que él es un gran director y bueno, ser parte de uno de sus proyectos es buenísimo. ¿Cómo lo viste vos como directora a Seba, que es un apasionado para cualquier cosa que emprende? Para mí fue increíble. ¿Para contarte un chiste o para jugar a la pelota, digamos? Bueno, yo, digamos, mi casting fue juntarme con él en un café y me preguntó qué pedirías vos en un asado. Me llenó de preguntas, de cosas que era como... Y yo fui en personaje, obviamente había leído el guión y la idea era representar un poco en cada una de esas respuestas lo que iba a hacer Luciana. Y yo ahí ya me fasciné con él, con ese método, antimétodo para laburar con el actor. Y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo porque nos dio mucha libertad, confiaba mucho en nosotros. Y el hecho de tener un director que es actor hace que mucho del proceso sea más fácil, hay otro entendimiento, y él nos daba mucho espacio a cambiar las cosas, y había palabras que no nos funcionaban. Viste que hay veces que los directores están como muy con el guión y a uno como actor lo retiene un poco eso. Sebastián nos dio mucha libertad y nos divertimos mucho, en cámara y fuera de cámara. No puedo no preguntar por el personaje de Alan Savas, que me parece un actor extraordinario. Es maravilloso. Alan, fue muy fácil ser amigo de él en la película, porque era como agarrable y abrazable, y tipo vamos para allá, y es un chabón re barri, re buena onda, y además que es un talentoso, y tiene lo que muchos actores tienen, que es como lo tiene. Exactamente. Él llega y lo tiene, entonces creo que eso pasa en la película. Cuando Alan llega, risas, y está buenísimo. Bueno, 20.000 Besos estrena mañana, la verdad que deseamos que tenga mucho éxito, como lo está teniendo el cine argentino en este momento, que está yendo muy bien las películas, así que nos subimos también a esa ola. Desearles muchos éxitos, mucha merda, también es como que estoy medio parte de este lado, estoy un poco y un poco, che. Claro, claro. Así que también deseamos que le vaya bárbaro, un beso a Sebas, que seguro que nos está mirando. Y bueno, muchas gracias por venir. Carla Quevedo está participando en Parque Lesama, la obra de teatro del señor Campanella. Así es, de miércoles a domingo, en el Teatro Liceo. Así es, y Walter Corna siempre en 1500 proyectos. Este año puede estar en el Canal 7, en Germán, Últimas Viñetas, que es una serie que... Qué lindo, sí. Mañana también se pasa en la Biblioteca Nacional. Ah, buenísima, Dara. Hay un ciclo que lo pasan de nuevo, así que está bueno. Sobre Oesterheld. Sobre Oesterheld. Gracias por haber venido a los dos años. Muchas gracias a ustedes. Gracias.